Hola que tal amigos aficionados al fútbol Estados Unidos y El Salvador comienzan su aventura dentro del octagonal final para pelear uno de los tres boletos directos rumbo a Qatar 2022 La Selecta reciben a los Estados Unidos este jueves 2 de septiembre del presente año El juego comienza a partir de las 20 horas con 5 minutos en horario para El Salvador y Centroamérica El escenario deportivo que albergará este gran encuentro será el Estadio Cuscatlán en la capital de El Salvador Este gran partido se podrá ver por las pantallas de Canal 4 y TCS Go para todo El Salvador Para el país de Guatemala se podrá ver por Tigo Sport De igual manera tendrás el minuto a minuto en la página web footballchapingovivo.com Los enlaces de la página los encuentras en la descripción del video Deja tu pronóstico en la caja de comentarios ¿Quién se llevará la victoria para este encuentro? Bueno amigos hasta aquí el video Dale me gusta, comparte, suscríbete para más contenidos ¡Suscríbete para más contenidos!